Hola mis amores, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y desearles un bonito día. Hoy en este día voy a preparar lo que es, a mí me encanta hacer lo que son las gelatinas y les voy a enseñar la manera de cómo hacerlas. Para eso van a necesitar una cajita de gelatina, yo tengo lo que es dos cositas de estas para hacerlas y también vamos a utilizar agua, nada más eso. Y lo que vamos a hacer es, aquí tenemos que poner la medida del agua hasta donde tú vas a hacer tu gelatina. Una de ellas la tienes que calentar o hervir y la otra se la tienes que echar de agua tibia para poder hacer estas ricas y deliciosas gelatinas. Así es de que ahorita voy a comenzar a hervir el agua. Pues tengo que hervirla para poder hacer las gelatinas, porque si no, no quedan bien. Así es de que ahorita les voy a enseñar. Si ustedes quieren hacer de esta cajita nada más una cosita de esta de gelatina, pero te va a quedar la gelatina bien dura. Así es de que yo lo que hago es que las hago en dos, una cajita de esas. Pues, como pueden ver, si yo hago solo una, esa gelatina me queda demasiada de dura. Así es de que a mí me gustan un poquito no tan duras. Entonces hago dos, y para eso yo tengo que utilizar dos medidas de agua iguales que yo la hago hasta por esta, una rayita que trae este cosito aquí, la dejo hasta por acá. Y dos medidas de esas de agua es lo que yo utilizo para poder hacer las gelatinas. Bueno, lo que es el agua ya hirvió, pues yo lo que voy a hacer es que ahorita lo que voy a echar es el, lo que es el polvito de la cajita de gelatina, y se la voy a poner a el agua caliente. Y luego lo que vamos a hacer es agregar el agua fría. Y sucesivamente hay que menearla para poder hacer tus gelatinas y poder, y te quedan unas gelatinas bastante buenas. Bueno, a mí siempre me gusta lo que es tener gelatina en casa. Pues cuando, a veces me da hambre a medianoche o cualquier cosa, cualquier cosa de estas me como. Así es de que, quiero decirles que, que sé la forma de cómo yo preparo las gelatinas, no sé si alguna otra persona las prepara de diferente manera, pero mi forma es esta de hacerlas, y a mí me quedan bien. Solo que cuando yo las hago en una sola, porque he intentado hacerlo una en una sola, y entonces sí queda una gelatina, para poderla cortar en cuadritos o como tú quieras, pero solo tienes que hacer una sola gelatina. Así es de que yo de esa cajita voy a sacar dos gelatinas, y si ustedes pueden ver, tienen el mismo tamaño de agua. Así es de que, yo les digo que las intenten hacer, pues, quedan muy buenas. Y también quiero decirles que, si les gustan mis videos, pues, espero que me le puedan regalar una manita arriba, y también, que comenten, sea para bien, sea para mal, que den su comentario, que para mí. Es un gusto que ustedes estén en mi canal, y puedan aprender lo poco que yo sé, y que yo sé que sí funciona. Así es de que yo los quiero mucho, que Dios me les bendiga, y los vemos en la próxima.